¿Quieres lucir del luxo este 4 de julio? ¿Qué esperas? Llámale ya mi amiga Joana o ve directamente a Luxo Boutique, en donde encontrarás modelos como este jumper. ¿Te gusta? Miren, está súper cómodo y además en diferentes colores. Bueno, lo hay en este azul, lo hay en rojo y también en diferentes tallas. Como les dije, no solamente son esos vestidos famosísimos de Bandics que nos encantan a todas porque nos hacen resaltar nuestros encantos y además estar muy cómodas, elegantes y a la moda. Pero lo mejor de todo es que los precios son más que accesibles. Pues también esos materiales y ese tipo de material de encajes y elegantes los vas a encontrar en Luxo Boutique. Así que, ¿qué esperas? Vete pero de ya volada a Luxo Boutique y te cuento. Ahora ya tenemos la colección de AC Collection. Los trajes de baño brasileños están disponibles en Luxo Boutique. Así que si quieres lucir de Luxo, así tienes que ir directamente a Luxo Boutique.